¡Gracias! Se extinguiría. El cielo... está extraño. Ha llegado, Galadriel. El momento que temíamos. El mal no descansa. Espera. Tras la penumbra, nos tienta para enterrarnos bajo la montaña. No tiene un nombre, sino muchos. ¿Lo has escuchado? ¿Sabes quién es Sauron? Si no frenamos al mal que se eleva, nos arrastrará a todos. Busca la luz y la sombra no te encontrará. ¡Juntos sobreviviremos! Peleen conmigo. No hay confianza entre el martillo y la roca. Con el tiempo, uno al otro debe quebrarse. Te han mentido mucho... sobre Tierra Media. Hay una sylfa. Sí. ¿Vas asustou? Sí. No hay confianza. Ya. Gracias por ver el video.